Acá lo que ha pasado en realidad es un grupito de traviesos radicales que ya viene pasando desde que llegó Ernesto Figueroa al partido, viene pasando esto. Un grupito de radicales y un grupito que es este grupito especial que tenemos dentro del partido, siempre hacen lo mismo. Ellos acomodan, hacen las travesuras para designar a quien ellos quieren. Yo estoy dolida con el radicalismo, con las autoridades del radicalismo, porque si tenían alguna duda me tendrían que haber consultado a mí. Y bueno, Gretel, respecto a la lista de diputados provinciales, ha sido la elegida para representar al partido, que cumple perfectamente con la antigüedad, la afiliación, y por allí un desmérito que está utilizando la diputada, seguramente preocupada por qué es lo que le venga, ya que ella no renueva la banca. Como Frente Cívico, Gretel es una chica muy conocida porque ha estado en defensa civil y tiene gran trayectoria. Lo que pasa es que está afiliada hace muy poco en el partido y claramente no hay un acta, ni una actividad, ni un centro socialista que la apoye y la respalde, más que lo que dice el abogado Gerardo Romero, que por otra parte he apoderado gracias a esta apertura que tiene esta conducción. O sea, siempre cuando las cosas salen bien, somos preciosas, altas, rubias, ojos celestes, ¿no? Y cuando las cosas no salen bien, somos las peores del mundo, las peores conductoras, digo, es parte de la responsabilidad que tomamos. Creo que ha desparramado nombres, me parece, de manera injusta. Creo que hay que tener un poco más de respeto. Y el mismo método de selección que le sirvió para ella ser diputada en dos oportunidades, es el mismo que se utilizó. Es más, con mayor transparencia y participación de esta parte. Y ella misma firmó el acta donde todos los miembros de la Junta tomaron como una nómina, sin preferencia, a seis afiliados reconocidos por el partido para formar parte de la oferta electoral. Entraron estas sutilezas a jugar, si era conveniente y propicio, ¿no? Que sea Gretel, que en realidad entendemos todo que es una compañera excelente, desde lo personal lo considero así, pero que sin historia en el partido, ¿no? Sin una referencia fuerte en el trabajo territorial o en los compañeros, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que tenemos que receptar y escuchar nosotras como conductoras de este partido la opinión de todos los afiliados. Y bueno, en eso estamos. Hace ocho años que estoy acá. Hace 20 que estoy caminando con el frente cívico. Nunca he sido una persona conflictiva, como para decir, no, Carmen. O sea, creo que hay un grado de confianza, por eso estoy en la cámara. Entonces, lo mires por donde lo mires, la verdad no se entiende. Y por eso yo estoy muy ofendida y todavía sigo esperando alguna respuesta, alguna justificación de parte, alguna explicación de parte de las autoridades o de los mayores del radicalismo. Porque yo sé que esta es una travesura de radicales y de socialistas. Gracias. 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 Gracias.